Cada septiembre nuestra isla se llena de colores, ante la alegría de niños y jóvenes que llenos de sueños se reincorporan a las aulas después del periodo vacacional. El momento del reencuentro con compañeros y profesores, el tan esperado abrazo, el viajar por el maravilloso mundo del saber, así es la vida de un estudiante en Cuba, la patria que nos vio nacer. Pero no todos los niños y jóvenes asistirán a esa fiesta del saber, algunos tienen limitaciones físicas o motoras que les impedirán asistir a las aulas, la oportunidad de aprender, de crecer como seres humanos es un derecho de todos. En la ciudad de Olín, cada mañana la profesora Elena Matos Matos, máster en ciencias de la educación, realiza su recorrido habitual por la Llavita, Camino Militar, Carretera de Jibara y Reparto Luz, donde la esperan cada día sus alumnos con necesidades especiales. La profesora nos comenta su satisfacción al ver a sus alumnos abrirse paso en la vida. Comenta, algunos han estudiado informática, han aprendido diferentes oficios y aportan a la sociedad una vez graduados. En mi profesión he tenido la satisfacción de ver graduados de mis alumnos, de que se ha incorporado su vida laboral, algunos con informáticos, otros trabajos en comercio. Se enorgullece de alumnos como Lucito, recientemente graduado de noveno grado, quien fue ganador del concurso de literatura y otras materias. Muestra que la discapacidad física o psíquica no es obstáculo para aprender y desarrollarse. Su alumno, Darwin Estupiñanas Magier, se emocionó escuchando a su profesora y cerró nuestra entrevista dando gracias a la revolución. Orgulloso, dice, él también es fidel. Gracias, revolución. Yo soy fidel. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.